El Pueblo Repica En un quinto al aire, el cuatro repica En un quinto al aire, con mucho don aire Sereno y sin prisa, como suave brisa Su voz se levanta, el ruido quebranta Con ritmo el tumbao y en un seis torreao América canta, y en un seis torreao América canta Bella y seductora, milonga argentina La pampa ilumina, con su luz sonora Zamba que atesora, tu herencia que estanta La vaguala santa del indio que inflora Una que no llora, América canta Una que no llora y América canta La vaguala santa del indio quebranta Ay, lola, 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 lola